Hola mis queridas amigas y amigos, hoy vamos a hacer una deliciosa gelatina con frutas. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tengo un sobre de gelatina cristalina con sabor a piña, este en cualquier super lo pueden comprar. El aceite de spray, de lo que sea nada más para humedecer los dedos y untarlo en nuestro recipiente. Aquí tengo este, ustedes calculen que entre pues un litro o litro y medio aproximadamente de la cantidad que vayan a hacer. Aquí tengo una granada, esta ya la desgrané, nada más dejé un pedacito para que vean, también la voy a desgranar. Tres fresas, una manzana, un mango, le pueden poner cereza, frambuesa, kiwi y dos tazas y media de agua. Aquí tengo dos tazas y media más. Ese lo voy a poner para que a calentar y suelte el herbar y cuando hierva lo retiramos para agregarle la grenetina. Ya la puse al fuego y apenas veamos que hierve el agua, lo retiramos y le vamos a agregar la grenetina. Mientras van cortando sus frutas, aquí la fresa la voy a partir así, en rodajas. Huele delicioso, aquí la fresa, aquí en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, está muy fresca. Allá en Campeche es carísima y que venden una charolita y bien cara y al poco tiempo ya, como vienen algunas muy maduras o las maduran a la fuerza, no lo sé. Es diferente, aquí es más económica y fresca y bien rica, entonces la cortamos. De aquí también este pedacito de acá, donde está el tallito, la hojita. Y así van a hacer con todas las demás. Agarramos la manzana y yo no la voy a pelar porque a nosotros nos gusta la manzana con una cáscara, porque aquí es donde tiene más la vitamina. Todo esto ya se lavó, se desinfectó perfectamente bien y la pueden hacer así en rajitas o la pueden hacer en cubitos, ya es a gusto de cada persona, como la quieran cortar. Yo la voy a hacer así. Pueden ponerle manzana verde, la que a ustedes les guste, la amarilla, aquí ya es a gusto de cada persona. Y esto lo cortamos a la mitad. Así voy a hacer toda la manzana, la fresa, pelo el mango. Le vamos quitando la cascarita. Y lo vamos a pelar todo. Ya que pelamos el mango, lo cortamos aquí primero los cachetitos. Y también lo pueden hacer en cubitos, a lo largo, como más les guste. Yo lo voy a hacer así, lo voy a cortar en varios. Así, más chiquito. Y lo hago a un ladito, lo reservo. Así voy a hacer, como les dije, voy a cortar toda la fruta, la manzana. Y la granada, pues así nada más se la vamos a echar. Pueden ponerle cerezas, uva. La fruta que más les guste, nada más que si van a usar una fruta, por ejemplo, que es muy ácida. Y le van a poner piña. Entonces, le ponen en agua, ponen agua hirviendo, agua caliente. Remojan la fruta. Inmediatamente la sacan y la ponen en un agua fría. Y ya la pueden poner a su gelatina. Y así lo vamos a hacer con toda la fruta. Ya la cortamos y ahorita vamos a que hierva el agua y ya va a hervir. Vean, ya empieza a hervir, ya está soltando el hervor. Y apenas veamos que empieza a hacer unas burbujitas, lo vamos a retirar de fuego. Ya retiramos del fuego lo que es la cazuelita, pero ya está hirviendo el agua. Y le vamos a agregar todo el sobre. Esta gelatina rinde para un litro. Si no le van a poner fruta, le ponen el litro de agua. Pero como le vamos a agregar fruta, nada más le estamos poniendo dos tazas y media de agua. Ya que le disolvimos muy bien la grenetina, vamos a ponerle un poquito de grasa al molde. Para cuando vayamos a desmoldar la gelatina, desmolde con facilidad. Movemos, movemos, movemos. Ya está lista. Ahora la granada, ya que la corte la abro así y nada más le voy sacando los granitos. Vean, es más fácil. Abre. Bueno, después lo termino de sacar para que yo les muestre lo que sigue. Me voy a poner un poquito de grasa en los dedos. Le ponemos un poquito nada más. Y con los dedos o con un pañito, una servilletita, van a engrasar bien, bien, no mucho eh. Lo más es para que salga bien la gelatina, un poquito nada más. Ahora le ponemos la fruta. Ponemos la fresa, si la quieren hacer más delgada también. Esto va a ser así, revuelta. Pueden ponerle zarzamora, cereza, ya lo que a ustedes, como les dije, les guste. Vamos a poner, voy a cortar más a la mitad la fresa. Y la ponemos. Toda. Le ponemos la granada. Nos va a quedar bien rica esta gelatina, amigas. Para llevar a una reunión, para agasajar a la familia, para una fiesta infantil. La pueden hacer en recipientes así, así chiquitos, individuales, en fin. Y ahorita le vamos a agregar la gelatina. Entonces ya tenemos todo listo. Y le vamos a poner la gelatina. Ahora le agregamos la grenetina, o sea, la gelatina que ya hervimos. Y si nos queda un poco, lo ponemos en otro recipiente. Le ponemos frutita. Miren que delicia de gelatina nutritiva. Y este poquito lo voy a poner en otro moldecito. Ya esto lo van a... Ya que se le quite el exceso de calor, para meterlo al refrigerador, lo van a refrigerar. Debe de estar, como es con la fruta y es más concentrada la gelatina, en dos horas. Pueden dejar a dos horas, depende también del clima. Entonces, cuando ya esté cuajado, pues ya lo vamos a desmoldar. Vean, ya vamos a llevarlo al refrigerador y esperamos de dos a tres horas y desmoldamos. Vean como ya cuajó. Aquí, con la mano mojada, la mojan y le van así sumiendo. También mojan el cuchillo. Y de lado, le van a ir metiendo, para que vaya agarrando aire y se vaya despegando. Y así le van haciendo todo el contorno alrededor. Péguenlo bien y que vaya haciendo aire, para que se despegue. Vean como despega. Al hacerle así, despega entre el aire. Y es lo que vamos a hacer en todo alrededor, para que vaya haciendo aire y sea fácil sacar la gelatina. Aquí hace aire. Ya se ve como hace aire, miren. Y así le hacemos para despegarla. Y aquí le van sumiendo de las orillas y de en medio, para que despegue. Así le sumen también, para que pueda despegar la gelatina. También aquí, agarran agua tibiecita. Y aquí con la mano le van pasando por debajo, para que salga fácil y no se vaya a romper. Después que ya le pasaron el cuchillo. Así le pasan. Y vamos a desmoldar. Vean como va cayendo, miren. Ya desmoldó. Después que le echen la parte así que el agua calientita aquí. La embruecan así. Y va cayendo, solito. Y ahorita le voy a quitar esto. Y ya vemos como quedó. Miren, este también lo voy a... Ya le puse un poquito de agua aquí tibia. O pueden remojarlo también. Y van metiendo el cuchillo. Despacio, para que vaya haciendo aire. Vean, una vez que agarra aire, ya se empieza a despegar, vean. Empieza a despegar. Y después ya lo volteamos en un platito. Y dejamos que solo vaya cayendo. Miren, aquí también lo puse, para que vaya desmoldando. Y vean que bonita quedó. Miren que bonita queda la gelatina. Miren, esta, como mi hija les voy a enseñar. Tiene un árbol de manzana. Miren, y ya está. Estamos bajando las manzanas, cosechándolas. Pues, como me quedaba poquito, pues ya le puse manzana verde. Poquito que había quedado de mango. Y vean que bonita. Ahora vamos a probarla. Aquí lo va a probar Alberto. Pues, vean que bonita para llevar, como les dije, a una reunión. Para una fiesta infantil. Los pueden hacer así individuales como este. Y ahora va a degustar Alberto. A ver que tal, que nos digan que tal quedaron. Pues, ahora me toco a mí ser el probador. Así que, los forzaré. Vean que delicia. Una gelatina buenísima, eh. Del poco a poco les voy a ir haciendo otras. También agar agar. Recuerden que son la gelatina vegetal. El agar agar. Y vamos a ir haciendo de coco. También gelatina. De guanábana. De mameida. Eh. Se antoja. Pues, les invito a que la hagan. Y que suban sus fotos al grupo de Facebook Roxy Lu. Mis recetas. Y aquí que nos de su punto de vista, Alberto. Muy rica. De verdad muy rica. Háganla. No se van a arrepentir. Miren aquí otro. Que hice. Entonces salió este. Y dos. Porque es con fruta. Entonces. A ver. Ya. Gracias. Por ver los tutoriales. Los invitamos. A que. Les den. Like. El dedito para arriba. Inscríbanse. En el grupo de Roxy Lu. Mis recetas. Y. Que Dios los bendiga. En el grupo de Roxy Lu. En el grupo de Roxy. En el grupo de Roxy. Y.